¿Qué tal? Que camina usted al vacío para tomarse unas fotos buenísimas, buenísimas. Pero pues bueno, hay personas que le tienen miedo a todo esto de las alturas y todo ese rollo, ¿verdad? Pero es el caso de este chico que decidió tomarse una foto con su novia, pero fue un terror el poder tomar esa foto. Vamos a ver aquí el video porque el chico estaba asustado, tenía pavor, todo y pues todo quedó registrado en las redes de TikTok. Vamos a ver el video. ¿Quién le dijo que se viniera así? ¿Qué? Es que se mueve bien, güey. Así, güey. Ya, tómalo, tómalo. ¿Cómo que así? ¿Hace para un lado? No, me voy a agachar. ¡Ah! ¡Se está poniendo! Güey, no se está riendo. Pobre chico, se quedó aterrado, aterrado ahí para la foto. Y vamos a continuar con otro video que fue tomado en Estados Unidos que se viralizó porque no cabe duda que hay personas que tienen esa facilidad de crear cosas y llamar la atención a cualquier lado donde van. Como es el caso de esta familia que mira el curioso carro que usted ve. No es un carro que usted y yo vemos con frecuencia y este carrito pues es un carro de supermercado. Inclusive podemos ver en el video que hasta tiene su garrafón de leche, sus huevos y todo. Y pues así se hicieron virales en TikTok porque ellos andan por la ciudad de Missouri de un lado a otro con ese carrito de supermercado gigante. Vamos a ver el video. Y ya por último les traigo un video de una boda que en las bodas siempre pasan tragedias, ¿verdad? Y esto se grabó en la Ciudad de México. Y déjeme le cuento que este video pues resulta que estaba la pareja muy feliz bailando, cantando en su vals. Y de repente que empieza a iniciar el fuego, se empieza a iniciar el fuego en los arreglos florales que estaban en el techo. Y no, 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 no. Pero lo bueno de esto es que el personal del staff pudo apagar el incendio y mire, y los novios como si no hubiera pasado nada. Baile, baile, baile. Vamos a ver aquí el video. Y bueno Nayeli, estos fueron los videos más virales de este viernes. Dime de este viernes, ¿qué piensas al respecto? No, pues todos están caóticos, Carla, la verdad sí. Creo que te esperaste un poquito a sacar todos en día viernes y dejarnos aquí con la icónica. Me llamó mucho la atención el de la mano, en Real de 14, ¿verdad? Así es, ahí en San Luis Potosí. Es un spot que se hizo muy famoso desde, tiene poco, tiene alrededor de un año más o menos, que la gente va y se toma fotos en ese lugar. Pero al momento que tú caminas, pues la mano está sobre el aire, ¿verdad? Se alcanza a ver todo abajo y pues hay gente que le tiene miedo a las alturas y que este sería, es un reto para esas personas. No, 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 yo estaría así la verdad como el muchacho. Yo la verdad no. O sea, yo al momento de pisar ahí ya me hubiera desmayado, Carla. Mira qué valor realmente. Felicidades al gran joven porque de verdad hizo todo el esfuerzo por ser muy valiente y llegar hasta ese punto. La verdad lo reconozco porque yo no hubiera podido. Yo la verdad me quedé con ganas de ver la foto, a ver cómo, cómo salía el chico así, todo asustado, todo terror. Pues tapó a su novia, ¿no? A su pareja, la tapó toda ahí con, que no podía ni voltear. Así es, Nayeli. El pobre, pero bueno. Y también referente al de la boda estuvo también muy padre el video porque, bueno, pues, sí, porque ahí hubo ahí como un poquito más de acción, más dramatismo, se solucionó todo y es lo importante, ¿no? Al menos, pues, el fuego, las llamas, el amor, ¿no? Sí, 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 fue el fuego, el amor, la que incendió la pista de baile. Le tenían tanto amor a sus novios que se prendió la pista de baile, pero lo bueno es que alcanzaron a apagar el fuego. ¿Cuántos casos no hay de bodas que se incendian por lo que viene siendo la pirotecnia y se terminan saliendo del salón y se cancela la boda? Así que esto, tuvieron suerte estos novios. A sacar lo positivo de todo. Muchas gracias, Carla. Así es, Nayeli. Nos vemos el próximo lunes y les quiero pasar mis redes sociales que me gusten como Carla Omosigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y me pasen sus videos para hacerlos virales. Nos vemos.